¡SALUDOS! ¡NOSOTROS SOMOS LA FAMILIA RESCIO! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡NOSOTROS SOMOS LA FAMILIA RESCIO! ¡SALUDOS MI GENTE! ¡HOY VENIMOS CON UN VIDEO DIFERENTE! ¡PERO MUY! ¡MUY! ¡DIFERENTE! Hoy Melvin me va a estar maquillando Melvin me va a aplicar todo lo que yo uso a diario lo achitoso de esto es que Melvin no sabe nada de maquillaje porque sabe que los hombres no saben nada de maquillaje los hombres no saben ni que aplicar ni como aplicar, ni que va primero ni que va de ultimo, entonces yo le saque todos los productos, los tengo aqui al lado el va a coger uno por uno y me lo vaya aplicando sin yo decirle nada incluso me va a poner sombra vamos a ver que tiempo va a durar este video pero espero que lo disfruten y siempre todos los videos que nosotros le hacemos es siempre para que ustedes lo disfruten y sean de su agrado vamos a comenzar no se nada de esto no se nada de esto comienza tu tienes que poner una crema primero yo no se, yo no se nada le estoy diciendo nada mas que un chin para que no me ponga mucho para que no me lo gase el me esta dando un masaje que me va a dar el color en la cara? que lo que, que me va a dar el color en la cara? que? que me va a dar el color en la cara? no se ahi lo tuve que ayudar un chin porque si no me iba a poner a mi pintalabio ay Dios mio el dice que todavía se me ven las espinillas que pasa? que pasa? no se nada de esto no se nada de esto o de primero como tu quieras mmm muy bueno oh black eye no tan duro oh my god ahi no se nada de esto 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 ahi no que esta la 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 ah piensa que te le estás haciendo el maquillaje a kim kardashian se va a pagar unos millones millones ahora voy a hacer el blush no hay dios ¿dónde te pones? oh my god cring, she cringed oh no chica, chica bruce chica oh my god ¿Circus Clown? Ahora vamos a hacer el... Mascara Cuidado con los ojos mío Cuidado con los ojos mío Cuidado con los ojos mío Ahora vamos a hacer el highlight Eso va... ¿Dónde va? En la nariz y aquí Ahí Cuando tú lo vayas a poner Y ya lo va a hacer tan rápido Tienes que dejarlo en la mano Porque tú le vas... Tú le vas a un tema El highlight Chequea ¿Dónde? No sé qué me lo está poniendo Mi cachete Es que tú lo estás tirando al aire El polvo, mira cómo va volando el polvo ¿Quién está? Yo me imagino lo que me está haciendo Yo me imagino lo que me está haciendo A ver, pinta el labio Ya, ya terminaste con la cara No falta nada No me gaste mi lápiz 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 Amada me está viendo Amada me está viendo Yo tengo la cámara ahí Pero yo... Yo tengo la pantalla Pero no me puedo ver ¡Bien! Ahora el último El... Pinta el labio Oh my God ¿Tú crees que Fausto me quiere con este maquillaje? Uh-huh Si me ve en la calle Uh-huh Ya, terminaste Uh-huh Bueno, mi gente Vamos a ver Búsquenme en el espejo Qué desastre Me imagino yo Y vamos a darle un close-up Oh my God Yo pareco... Una... Un payaso Y esta vaina negra Tú no me quitaste eso Yo no sé cómo quitarlo Oh my God La ceja La ceja Chequen la ceja Mi gente Esa ceja es tan... Tan... Fatal Fatal Tan cabrona esa ceja Ay mi madre ¿Y el pintar labio? Chequen Él ni me... Ni me... Ni me dio luz Ni me dio... Un payaso Ni me dio ni... Ni definición de los... De los... De los labios Ay... Hasta... Tengo en los dientes Vaya eh Tremendo look Pero wow Mervyn La ceja La ceja Esto va a ser todo por el video de hoy Dejenme saber cómo usted cree que Mervyn hizo en el maquillaje Mervyn Muy linda Muy linda Del 1 al 10 ¿Cuánto ustedes me dan? Le voy a dejar la foto en el perfil Del 1 al 10 Como dice eh... Daddy Yankee Del 1 al 10 te doy un 20 Pero aquí en este caso no me van a dar un 20 Un... Negativo 20 Esperemos que este video sea de su agrado Que hayan disfrutado Y disfrutamos mucho haciéndolo Para que ustedes Gocen allá en la casa Trayéndole algo diferente Como siempre De parte de nosotros Suscribanse al canal de nosotros Si es la primera vez que están viendo el video de nosotros Suscribanse Denos un like Y dejen comentarios abajo Y como nosotros siempre decimos Nosotros somos La Familia Recio Activo 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 Y no se lo olviden de suscribirse al Facebook A la Familia Recio Que ahí también tendremos muchos premios Cuando tengamos más seguidores